Vamos a recibir al número uno, ellos vienen desde Colombia, es un hijo con su madre. Nos traen el sabroso vallenato, parrando en el cafetal. El aplauso es muy fuerte para Luis Mario Torres y su mamá, Maruja Margarita. Vamos mi gente, me los mando hacia arriba. Aquí traigo la guitarra y una cor. Porque toma bien, no voy a ser en dejar. Ella ya sé que me va a matar el dolor. Se equivoca porque voy a salvar a un día. Que suene bien desatada mi sabor. Que sepa que el que perrante te encafetar. Aquí traigo el fuerte villano, pero yo tengo amor para el mundo entero. Y quiero algo bueno para mí. Se fue y ella cree que voy a morirme. No ves que me empiezo a divertirme. Ya ves, aquí es tu nombre feliz. Por eso es que voy a gozar la vida. Porque me la tengo comprometida a toda la que quiera que ven. Y yo por todo estoy siéndome en la movil. Ya cuando ven compadre, como es que es. Como se canta y se brinque en un solo pie. Ya cuando ven compadre, como es que es. Como se canta y se brinque en un solo pie. Por eso es que voy a gozar la vida. Porque no la tengo comprometida a toda la que quiera que ven. SIGA POR TODOS Y SE COME LA MOVIDA. MUY BIEN, LUIS MARIO Y SU MAMÁ MARUJA, EL MENOR DE TRES HERMANOS. DEBO DECIR QUE LA GENTE NO CREÉ QUE ESTÁ TOCANDO, ÉL TOCA. MUESTRALE QUE TÚ ESTÁS TOCANDO, ESO, QUE TÚ ESTÁS TOCANDO REALMENTE. MIENTRAS CANTAS, ESO ES UNA GRAZA ESPECIAL. ESTE ES EL ÚNICO QUE SALIÓ ARTISTA EN LA CASA. NO, SON TRES, PERO ÉL SACÓ EL MAYOR TALENTO. ÉL SACÓ EL MAYOR TALENTO. SÍ. ¿QUÉ TE PARECE ESTAR AQUÍ HOY DÍA, EN SIEMPRE DE NIÑO? BUENO, LA VERDAD ES QUE ES UNA OPORTUNIDAD MUY GRANDE, LE DOY MUCHAS GRACIAS A DIOS, A MIS PADRES, A USTEDES, POR LOS APLAUSOS, POR EL CARIÑO Y AL PROGRAMA, A USTEDES, SON FRANCISCO, MUCHAS GRACIAS POR DARME LA OPORTUNIDAD DE VENIR ACÁ. NO, HAY QUE DECIR QUE LO QUE HICISTE FUE LA PARRANDA EN EL CAFETAL. Y TÚ NACISTE EN RÍO HACHA, EN EL ESTADO DE LA GUAJIRA. TOCAS ACORDEÓN Y TOCAS PIANO. SÍ, SEÑOR. Y COMENZASTE A ESTUDIAR A LOS 3 AÑOS LA MÚSICA. O SEA, ¿TÚ QUIÉ QUIERES SER CUANDO GRANDE? BUENO, QUIERO SER UN CANTANTE EXISTOSO. YA. OJALÁ DIOS ME LO PERMITA Y ESPERO QUE TODA MI GENTE ME APOYE PARA QUE SE ME CUMPLIR ESE SUEÑO. ¿CÓMO QUIÉN? COMO CARLOS VIVES, ¿CÓMO QUIÉN? COMO CARLOS VIVES. AH, ¿TÚ QUIERES SER COMO CARLOS? SINTE CREANGÓN, CHAQUIRA, TODOS LOS ARTISTAS. OJALÁ DIOS ME PERMITA QUE CUMPLIR ESE SUEÑO. ¿TÚ QUIERES CUMPLIR ESE SUEÑO? YO CREO QUE TE LO VA A PERMITIR. Y TU MAMÁ, ¿QUIÉN SIGNIFICA PARA TI? PORQUE HOY DÍA EN ESTE CASO SON PADRES CON HIJOS, DESPUÉS VAN A VER HERMANOS, SON ADULTOS CON NIÑOS LO QUE TENEMOS HOY DÍA. EL GANADOR SE VA A LLEVAR 3.000 DÓLARES. TU MAMÁ, ¿QUÉ QUIERES DECIRLE ALGO A TU MAMÁ? EH, QUE LA QUIERO MUCHO, QUE LA AMO. GRACIAS, MI AMOR. Y QUE ES LA MEJOR MAMÁ DEL MUNDO. AH, MUCHAS GRACIAS. ME RESULTÓ AL REVÉS, TE HICE LLORAR A TI Y NO A TU MAMÁ. MUCHAS GRACIAS. Y QUE SON CERCIA DE LA PERLA. Y QUE SON CERCIA. DE MI VARIO SAN MIGUAY. Y YO QUE TENSA PERVULARÍA. PERVULARÍA DE MI NGEL. Y QUE SON CERCIA.